¿Cómo se puede mejorar los tiempos? Sí pueden mejorar los tiempos, sí pueden demostrar que hay una administración de justicia eficiente, rápida, sí pueden implementar el sistema de juicios orales, sí se puede. ¿De qué se puede? Se puede, sin embargo, quien se opone principalmente a que esto sea una realidad es la clase política. Sí a juzgados laborales, nuevos institutos en materia de capacitación y de conciliación y, hombre, una mejora continua en materia laboral. Usted lo mencionaba en su charla, maestro, necesitamos justicia pronta y expedita. Por supuesto, la justicia que no es pronta y expedita, lo dice el artículo 17 de la cohesión, no es justicia. Entonces, por lo tanto, hay un gran reclamo de la sociedad mexicana. Uno de los grandes reclamos es justicia, transparencia, no queremos transas. Entonces, en esos grandes reclamos estamos trabajando. En materia laboral, en una nueva iniciativa. En materia de la administración, de la transparencia y de los sistemas anticorrupción. Esta semana, el presidente Peña Nieto firmó las iniciativas, ya las leyes en materia de los sistemas anticorrupción. Y créanme lo que es un paso importantísimo y para bien. Entonces, yo creo que va caminando la maquinaria. Y en materia laboral, que fue el objeto de mi charla hoy, tengamos de confianza a las iniciativas y a las mejores. Seguramente el Congreso habrá de mejorarlas. Seguramente las va a mejorar. Gracias. 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 Gracias.